¿Qué es la ciencia y tecnología? Y aparte de sus actividades es, naturalmente, buscar que jóvenes estudiantes peruanos, con una vocación a la investigación, puedan acceder a las mejores universidades del mundo. Y entre ellas cuenta, desde hace algunos pocos años, esta universidad californiana, Singularity, que quiere decir singularidad, universidad financiada por Facebook y Google, y que están orientadas a ciertas tecnologías específicas. El Concitec, a través de Ciencia Activa, representado, repito, por la señora Huamanchumo, abre un concurso hasta el 14 de marzo, estamos hablando de ocho días más, para dos jóvenes peruanos que quieran hacer esta formación de ocho semanas en el Silicon Valley. Es decir, en la mata mismo del auge de las computadoras. Para eso se necesita solamente ser peruano, mayor de 21 años, hablar y escribir de manera fluida el inglés, y estar registrado en la base de datos del director nacional de investigadores e innovadores, llamado DINA. Buenos días, señora Huamanchumo. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos tus radio oyentes. Gracias. No es la primera vez, sino la segunda, que hay esta postulación a dos becanos. Cuéntenos sobre los becarios que fueron el año pasado. ¿Qué cosas lograron allá y qué cosas pudieron hacer cuando regresaron después de su estadía en esa universidad californiana? Sí, para nosotros fue muy grato el año pasado lanzar este concurso por primera vez en el país, a través del cual dos jóvenes peruanos pudieron acceder a este programa de soluciones globales de la Universidad de Singularity, donde los que participan son empoderados de herramientas, conocimientos, experiencias de todo el mundo, porque en este programa participan jóvenes de todo el mundo, para desarrollar proyectos de base tecnológica. Y la particularidad de estos proyectos es que, una vez materializados, puedan impactar en la solución de problemas de alcance global. Las materias que convoca este concurso están vinculadas a problemas que afectan a la agricultura, a la salud, al medio ambiente, relacionados con el agua, este año además se incorporan como áreas temáticas la gobernanza, la seguridad, que es un problema que no solamente afecta a nuestro país, sino también a todo el mundo. Y además estos están alineados a los desafíos que plantean los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación que lidera el CONCITEC, vinculados a temas de biotecnología, de valorización de la biodiversidad, de tecnologías de la información y comunicación, materiales. ¿Quiénes ganaron el año pasado? ¿Quiénes fueron estos dos felices becarios? ¿Y qué es lo que han hecho a su vuelta al Perú? El año pasado, Mónica y Adolfo, Mónica de la Universidad Católica, Adolfo de la Uni, ambos tuvieron una excelente participación en el concurso. En realidad, originalmente, la idea era becar solamente a una persona, pero cuando los profesores de la Universidad de Singularity estuvieron aquí, se quedaron gratamente impresionados por la calidad, por el nivel de nuestros postulantes, y se acordó abrir a dos vacantes. Entonces, tanto Mónica, Mónica, su idea estuvo relacionada con temas medioambientales. Ella presentó un prototipo de un dron que identificaba fuentes de contaminación ambiental, y Adolfo, quien ocupó el primer lugar, presentó una aplicación, un dispositivo que junto con una computadora enseñaban niños durante su primera infancia a interactuar en temas relacionados a las matemáticas. Vaya, vaya. ¿Cuántos postulantes hubo el año pasado? No recuerdo exactamente, pero sé que por lo menos superaron, debe decir, alrededor de 50 los postulantes. 50, de tanto provincias como de Lima, naturalmente. Sí, tanto provincias como de Lima. La forma como deben postular es igual a la de hoy, presentando en nuestra página web, Ciencia Activa, GOPE. Ciencia Activa, con una sola ciencia activa. Todo junto, Ciencia Activa, con una sola al medio. Punto GOPE, punto P. Punto P. Y hay que dirigirse aquí en qué... Convocatorias abiertas, ahí van a ver, además, sobre la que conversamos, y ahí están las bases, el detalle de los requisitos, y el acceso para postular a través de la página web de la misma universidad, ¿no? ¿Hay algún teléfono o no hace falta? ¿Están completamente modernos? ¿Todo se hace por vía digital? Cualquier consulta es por correo electrónico, ahí en las bases está señalado cuál es la... ¿Cuántos postulantes hay este año? Aún no lo sabemos porque la convocatoria cierra el 14 de marzo, ese día nosotros publicamos la relación de postulantes. Cierra entonces el lunes de la próxima semana, no mañana, sino un lunes después. Lunes a la medianoche o domingo a la medianoche. A las 13 horas. Lunes tras próximo a las 13 horas pueden postular, el monto total de lo que es esta beca supera los 35 mil dólares. Correcto, ¿no? Que incluye la manutención del joven que participa en el programa, el pasaje de ida y vuelta. Y hay un compromiso para que cuando vuelvan apliquen el tema con el que están postulando. Correcto, apliquen, compartan su experiencia con otros jóvenes estudiantes y participen en cuanto evento sea necesario para animar a otros jóvenes peruanos a postular. Queda usted comprometida, señora Huamanchumo, a hacernos saber quiénes ganaron, con qué proyectos y cuál es el beneficio que trae a la ciencia y a la vida ciudadana en nuestro país. Muchas gracias por su presencia en RPP, señora Huamanchumo, representante de Ciencia Activa del CONCITEC. Muchas gracias también a ti y permíteme invitar, además de esta convocatoria, hay oportunidades distintas para los jóvenes que desean especializarse en el extranjero. Estamos próximos a lanzar becas de doctorado en el extranjero en las mejores 150 universidades del mundo y así como estas otras relacionadas a proyectos de investigación. Magnífica noticia, muchas gracias por su presencia, felicitaciones al CONCITEC 951, hacemos una pausa y nos vamos de la ciencia al arte cinematográfico en Nueva York. Muchas gracias. Gracias.